Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa más de Tour Sabores y Turismo. En este micro quedamos a llamar Esta es tu cocina. Hoy tengo una invitada de lujo. Caro, muchas gracias por haber venido desde Capital, desde Capital Buenos Aires, viene a cocinar en Esta es tu cocina. Y bueno, Caro, ¿te querés presentar, comentarle a nuestra audiencia tu edad? Bueno, obviamente soy chef y un poquitito de vos. Soy cocinera, tengo 20 años, soy de Capital Federal, me recibí en IAD, Instituto Argentino de Gastronómico. Y bueno, acá estoy para acompañar a... Tenemos un emprendimiento también, Caro, ¿no? Arroba Caramel Deli, arroba Caramel guión bajo Deli guión bajo. Es un emprendimiento de pastelería que tengo. Hace poquito arranqué, así que bueno. Genial, así que bueno, a seguirla, Caro. Hoy, Caro, bueno, diagramamos esta receta a dúo, pero le vamos a comentar a la audiencia de qué se trata. Para vos, que estás del otro lado, ¿sabés qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una falda a la cacerola con cerveza roja y un puré cremoso de papa y espinata. ¿Qué te parece, Caro? Muy bueno, aparte podemos aprovechar la falda, que es un corte quizá más económico y lo podemos presentar, reversionar en un plato más sofisticado. Totalmente. Para vos, que estás del otro lado, que muchas veces decimos, cuando decimos el corte de la falda, es el típico corte que, muy rico, cuando pasamos por una obra en construcción, que se siente ese aroma. Obviamente, acá te traemos esta receta para que puedas hacer ahora que empezó el invierno. Dejamos de lado la parrilla y nos venimos con esta falda a la cacerola. Así que bueno, Caro, vamos a arrancar con la receta del día de hoy. Bueno, por acá tenemos falda. Bien, tenemos la falda. Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer es cortarla en cubos, más o menos. Sí. Lo que está haciendo Caro es cortar la falda, en este caso, en cubos, para luego pasarla por harina, que obviamente lo que le va a dar un sabor distinto. Y vamos a realzar el fondo de cocción. Así que bueno. ¿De harina es más bien para espesar también lo que es la salsa? Claramente, totalmente. Es lo que nos va a ayudar a levantar muchísimo ese fondo de cocción. Yo me voy a pasar por este lado para agregar un poquitito de aceite de oliva a nuestra cacerola. Nuestra cacerola, obviamente, quiero agradecer a la gente también de que nos provee todo lo que es parte del mobiliario Royal Prestige. Así que bueno, esta hermosa cacerola. Por este lado, yo ya tengo lo que es la cacerola a fuego mínimo con aceite de oliva. Caro. Acá estoy pasando ya los jugos de la falda por la harina. Buenísimo. Perfecto. A medida que Caro va teniendo los jugos ya pasados por harina, yo lo voy a ir colocando en la cacerola para sellar vuelta y vuelta. Y vamos a seguir con el procedimiento de la receta. Si hablamos de falda, hablamos de fondo de cocción, cerveza roja, no quiero dejar de lado los ingredientes, los vegetales que vamos a utilizar para la receta del día de hoy. Pimientos de dos colores. Tengo pimiento rojo, pimiento verde. Por este lado también tengo cebolla morada. Y por otro lado tengo lo que es zanahoria en rodajas, que es lo que va a sumar ese dulzor que va a quedar muy, muy, muy bueno. Acá ya nuestra cacerola nos está avisando de que por otro lado ya tenemos el puré que está en marcha, está a temperatura ideal. Se está cocinando y queda muy bueno lo que va a acompañar para esta guarnición también. Así que bueno, Caro vos te venís con lo que es la falda. Dale, ya vamos incorporando. Buenísimo. Tenemos esta receta para el día de hoy pensando obviamente que es súper fácil de hacer. Y bueno, vamos a pasar a... Sellamos por un lado, vamos a rectificar con un poquitito de sal y un poquitito de pimienta. ¿Te parece, Caro? Vamos a hacer... Para la receta del día de hoy. Una vez que damos vuelta, ahí ponemos los vegetales. Bien, así es. En orden de dureza. De dureza. Lo primero que vamos a incorporar va a ser la zanahoria, que es lo que va a tardar unos minutitos más en cocinarse. Y después vamos a seguir con el resto. Cebolla y pimientos. Yo lo que voy a utilizar hoy, lo que vamos a utilizar con Caro, va a ser lo siguiente. Una cerveza roja, que es lo que le va a dar ese toque también un poquitito dulzor. Lo que tiene de bueno esta receta es que la podés hacer tanto para un almuerzo, para una cena. Que la verdad, yo me pregunto, Caro, ¿con qué acompañarías? ¿Con qué bebida acompañarías este plato el día de hoy? Con un vino tinto. Con un vino tinto. ¿Podemos ir agregando las maduras? Sí, vamos con las zanahorias. Vamos con las zanahorias. Tenemos las zanahorias ya previamente cortadas en rueda. Que obviamente lo que va a sumar es, como decimos siempre, el toquecito de ese dulzor que queda muy bien en la preparación. Caro, ¿cómo venís por ahí? ¿Bien? Acá ya agregamos la zanahoria. Perfecto, buenísimo. Mientras se va cocinando. Esperamos un poquito. Eso. ¿Te querés chequear cómo viene el puré, Caro? Ahí estamos por ese lado. Vamos a pinchar para ver cómo viene la papa, que ya la agregamos. Previamente le falta, sí, le falta un poquitito, unos minutitos. Caro, te hago una consultita para comentarle a la audiencia, obviamente. También, ¿te gusta cocinar para la familia, para amigos o más? ¿Cómo te sentís más cómoda en la cocina? Me cocino para mí. Bien. Lo que tengo ganas de comerme lo cocino. Y también para la familia, para amigos, soy la encargada en la puntada. Siempre te toca. Sí, 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 de encargarme de esa parte. Y si no me encargo, me suelo como meter, ¿viste? Ahí está. Como que me atrapa, es como que ya automáticamente estoy al lado. No le pongas eso que no va a querer. Sí, arranco, sí, arranco. Totalmente. Pero bueno, no lo puedo evitar. Y Caro, te pregunto, ¿plato favorito? Fideos a la crema. A la crema. Bien, bien. Las pastas en general. Bien, perfecto. Pero unos fideos a la crema puede ser con... ¿Al dente? Sí. ¿Sí? ¿Al dente? Siempre que utilizamos en este caso cebolla, podemos utilizar cebolla blanca, cebolla verdeo también. Pero bueno, la idea de la receta de hoy es también sumar colores visualmente. Porque siempre decimos, Caro, todo entra por los ojos. Eso es claro. Y si ya tenemos las cebollas, seguimos, podemos incorporar los pimientos, si te parece. Así luego vamos con la cerveza y levantamos un poco el fondo de cocción y dejamos que se cocine lo que es nuestra falda a la cacerola. Voy a agregar un poquitito de cerveza roja. Miren cómo suena eso. Y lo que va a quedar de esta preparación es estupenda. Yo creo que estamos sumando mucho lo que es también proteínas, nutrientes, tanto con la papa, con las espinacas. ¿Sos de comer muchas verduras, Caro? Sí. ¿Sí? Me gusta. Perfecto, buenísimo. Me gustan las verduras. Buenísimo. Así que bueno, mientras se está cocinando lo que es nuestro plato del día de hoy, vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, ya volvimos de otro corte y acá tenemos la falda a la cacerola que ya está. Te voy a pedir que me pasen las papas, que ya están obviamente cocidas, así yo sigo con el procedimiento de este puré de espinaca cremoso con leche, manteca, sal y pimienta que va a quedar estupendo. Así que bueno, Caro, ¿nos querés comentar un poquitito sobre el emprendimiento personal que tenés? Mi emprendimiento, les va a aparecer la página acá abajo en Instagram, así me pueden seguir. Es de pastelería, hago unas cosas saladas también. Qué rico. Y lo empezaste un año más o menos. Para poner en práctica lo que aprendí, obviamente. Invito a que sigan a Caro también y ver todas las cosas deliciosas que hacen su emprendimiento. Hago tortas, afajores. Qué rico. Yo voy a ir pisando, ya tengo por este lado lo que es la papa previamente cocida, ahora me voy con la espinaca. Vamos a agregarle un poco de espinaca, ya la espinaca está cocinada también. Vamos a agregar un poco de sal también. Lo que voy a hacer en vez de leche es ponerle crema. Crema, totalmente, sí, queda muy bueno, se los recomiendo. Se los recomiendo, queda súper cremoso y más suave, claramente. Pero es muy rico también, así es la ocasión. Bien. Como me decías fuera de cámara, Caro, nunca habías probado un puré de espinaca, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ver qué nos dice Caro después, obviamente, cuando pruebe este plato del día de hoy, que lo hicimos en conjunto. Así que mirá, ya tenemos este puré. Lo que hice fue pisar, papa, espinaca, manteca, crema, sal y pimienta. Así que bueno, Caro, te voy a dejar que hagas el emplatado del día de hoy. Así que bueno, por este lado te paso el platito para que puedas emplatar. Acá ya tenemos la carne. Bien, perfecto. Tenemos el puré. Ahora vamos a jugar un poquitito con el emplatado de Caro, así que a prestar atención. Y como decíamos previamente, es una receta súper fácil. Bueno, quiero agradecer también a nuestras marcas amigas que nos siguen, Grupo Funes por el mobiliario, a Roger Prestige también por lo que son, todo lo que es cacerola y ollas que usamos en Esta es tu cocina, a Legumbres Helio y también a Solar Cortinas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ellos por sumarse y obviamente ser parte de este programa. Así que agradecido. Así que bueno, mirá, tenemos, se ve estupenda lo que es ese corte de carne que rápidamente les contamos, Caro, cómo hicimos. La pasamos por harina a la falda, sellamos. Sí, sellamos, después agregamos la verdura, una vez que lo dimos vuelta, la zanahoria, la cebolla y el morrón. Bien. Acá estoy poniendo justamente para que se vea. Bien, buenísimo. Y después le agregamos la cerveza roja. Bien. Dejamos reducir, que se cocine un poco la carne. Sí. Y ya está listo. Súper rápido. Un plato súper rápido. Y sobre todas las cosas ideal para hacer ahora en invierno esas noches frías que se vienen. Así que para aprovechar este platito que está muy bueno y no tiene desperdicio, Caro. Así que eso es fundamental. Te voy a dar para que corrijas acá lo que es el plato. Ahí, buenísimo. Queda súper vistoso, súper delicado. Y hoy tenemos este plato del día de hoy. Obviamente que lo pueden ver esta receta ahora en la placa que va a aparecer a continuación y ver los ingredientes que son. Que lo podés encontrar en cualquier lugar de cercanía. Así que bueno, hoy falda la cacerola con puré cremoso de espinaca. Caro, muchísimas gracias por haber venido. De verdad. Así que invito a que siguen a Caro también. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Y nos vemos en otro programa más de Tour Sabores y Turismo. En este micro que vimos a llamar Esta es tu cocina. Nos vemos. ¡Gracias!